Bienvenidos al curso de pruebas unitarias con Unit y Moquito en Java. Este curso está orientado a estudiantes que quieren aprender solamente Unit 5 y Moquito, nada más, pero también a aquellos que quieran aprender todo lo que es pruebas en Spring. Por lo tanto, vamos a ver dos grandes partes en el curso, partiendo desde la base, desde cero, y después vamos a ver cómo se trabaja, cómo se integran también estas dos herramientas en Spring Boot. Bien, los componentes que vamos a ver son los siguientes. Por el lado de Unit, comenzando con un desarrollo guiado por pruebas unitarias, que se le conoce como TDD. Antes siquiera de haber comenzado a escribir el código, vamos a comenzar a realizar nuestras pruebas unitarias. Y a medida que vamos probando nuestro código que vamos escribiendo, vamos implementando los métodos, nuestro código, las clases y dando funcionalidad. Vamos a ver todo lo que es Assertion, la clase más importante de Unit, para las afirmaciones con diferentes tipos de afirmaciones. Por ejemplo, Assert Equals, Assert True, Assert False, Assert Null. En fin, afirmar nuestro código, nuestras variables y objetos. Y también todo lo que manejo de errores, con Assert True, manejo de excepciones. Afirmar, por ejemplo, que nuestro código lance una excepción esperada. Validar que nuestro manejo de error sea el correcto. Assert All, ejecutar un grupo de Assertions, de afirmaciones. Anotaciones como Display Name, Disable, el ciclo de día de una clase de test, de Unit, After Each, Before Each, After All, Before All. En fin, que lo vamos a ver en detalle en el curso. También tenemos los test condicionales, utilizando anotaciones, Enable On OS, OS de sistema operativo. Enable On JRE, de acuerdo a nuestra versión de Java. Y en fin, también tenemos varias más. También Assumptions, que nos permite suponer que cierta condición se cumple. Muy parecido a las anotaciones condicionales que tenemos arriba, pero esto es a nivel de código, un poco más programático. Lo vamos a ver. Test Anidadas, clases de test que se marcan, se anotan con Nested, para dar una jerarquía, una organización, estructura a nuestras programatarias. Utilizando clases anidadas, que también se le conoce como Inner Class. Repite Test, para crear test repetidos. También tenemos los test parametrizados, con la anotación Parametrize Test. Uso de etiquetas, Tag, para categorizar, etiquetar nuestros métodos, nuestras pruebas unitarias. Inyección de dependencia, en fin, y mucho más. Temas que vamos a ver en Moquito, Dependencias Mock. Vamos a realizar un test a una clase, podría ser un Service, que tiene dependencia, tiene otras instancias de objetos que se utilizan. Pero estas dependencias las vamos a emular, porque lo que nos interesa realmente es probar la clase en cuestión. La clase, por ejemplo, Service, que contiene esta dependencia. Y la dependencia simplemente las implementamos como un Mock. Las simulamos de una forma simple utilizando este Framework. Vamos a utilizar los Verify, para ver qué métodos se están invocando, que se están llamando de estas dependencias. Anotaciones como Mock, InjectMocks, Captor, StentWith, para ejecutar una prueba unitaria con una extensión. Por ejemplo, con Moquito. Manejo de errores, excepciones con ThenThrough, ArgumentMatchers, que nos permite validar que se están ejecutando los métodos con cierto tipo de argumento. Con cierto patrón de argumento. Y si esto coincide, ArgumentCaptor, que en el fondo es para capturar un argumento, familias de métodos doAlgo. Por ejemplo, doAnswer, doThrough, para manejo de excepciones, doReturn. En fin, típicamente para dar un comportamiento, para simular los métodos Mock, cuando no devuelven nada, cuando son vacíos, son void. Y también se utiliza mucho en conjunto con los espías, vienen a continuación. Los Spy, que es un híbrido entre un Mock, un objeto simulado, y el objeto real. Por lo tanto, también nos permite invocar los métodos reales. No necesariamente simular el comportamiento de un método, sino también hacer la llamada real a un método. Y mucho más. Bueno, y todo por el lado de Spring Boot. Spring Boot Test. Integración con Unity 5, con Moquito. Como ya mencioné al principio, este curso está orientado a personas que quieren aprender Unity 5 y Moquito desde cero. Es decir, sin Spring Boot. Por lo tanto, vamos a aprender desde cero, desde la base, con estos dos frameworks. Y después, vamos a ir a una sección, aparte de todo lo que hemos visto de Unity 5 y Moquito. Y lo vamos a integrar. Y lo vamos a trabajar en una aplicación con Spring Boot. Y vamos a aprender bien todo lo que es Spring Boot Test, utilizando estas dos herramientas. Y también mucho más. Porque también se incluyen anotaciones como Mockbin y Autowitted, que es para inyección de dependencia. Mockbin es para registrar un componente Spring, pero que es un Mock. No es el objeto real de una implementación, por ejemplo. Es un Mock que está simulado. En realidad, no queremos probar el objeto real de esa dependencia de tercero. Lo que queremos realmente probar es nuestro propio código, nuestra clase de service. Que depende de estos Mockbins. También vamos a ver todo lo que es prueba de integración. Por ejemplo, para trabajar con controladores, con MockMVC. Usando la notación WebMVC Test. DataJPA Test. También todo lo que es integración con persistencia. Mucho más. Todo lo relacionado con Spring Boot. Bueno, ¿quién soy yo? Me llamo Andrés Guzmán. Introductor de Udemy. Hace bastante tiempo. Ya tengo más de 20 años de experiencia en desarrollo en Java. Ya tengo una gran cantidad de estudiantes. Más de 100.000. Y con cursos de gran trayectoria en Udemy. Como el máster completo de Java desde cero. Uno de los más vendidos en la plataforma Udemy. Y también el mejor calificado. Con cerca de 82 horas. También tengo un curso de Spring Framework desde cero. Y con una gran cantidad de alumnos. El de Java Master. Cerca de 42.000. Un poco más. El de Spring Framework. Más de 20.000. Con excelentes calificaciones 4.8, 4.7. De microservicios. Utilizando Spring Cloud, Spring Boot, 4.7. Es decir, las calificaciones de los cursos hablan por sí solas. Así que te invito a que te escribas este curso. Que va a estar muy completo. Y te va a servir mucho en lo profesional. Apúntate y te espero adentro.